Se registró en horas de la mañana de este jueves un amotinamiento por parte de los reclusos que se encuentran en el Centro de Convivencia Ciudadana. El hecho alarmó a las autoridades quienes llegaron al sitio para controlar la situación que se puso tensa por varios minutos. Ante esto, familiares de los internos denunciaron malos tratos cuando ingresan a este centro carcelario transitorio. Ellos cuando entran ahí los golpean, los maltratan, la comida se la cogen y se las botan. Ay, no lo dejan ahí, ellos le pegan y todo. Hombre, porque no dicen cuál es el muerto, cuál es el que está herido. Nosotros somos la mamá y tenemos que ahí hablar. Aquí muchas mujeres y por ahora les estoy diciendo a ellas, vamos a reunirles para decir, los van a matar todas. Que se haga justicia, que no molesten tanto, que no los golpeen. No quieren por qué venir a golpearlos. Todavía están encerrados ahí, vienen a golpearlos, a maltratarlos. ¿Por qué? En medio de la situación, familiares de los reclusos exigían recibir información sobre sus seres queridos, ya que no les entregaban datos exactos y se especulaba sobre una persona herida o fallecida en el lugar. Necesitamos saber qué es lo que pasó, necesitamos saber qué pasó, ellos es que han callado. A ellos no les conviene decir que hay muertos, a ellos no les conviene decir porque todos lo tapan. Que es por las comidas, dicen, no sabemos si es eso o no. Nosotros estamos afuera y estamos adentro, pero no sabemos nada. Porque no está la familia aquí, tiene que decir qué pasó. Yo le pregunté al policía ahorita que si era verdad que hay un muerto adentro y uno ha herido, dijo mentira, ¿quién dijo esa mentira usted? Fue lo que me dijo ahorita el policía. Ante este hecho, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se pronunció. Hacia las siete y media de la mañana del día de hoy se presenta un amotinamiento en el CDB, donde se encuentran un total de 235 personas privadas de la libertad, donde se hace necesario el uso e intervención del ESMAD. En este momento tenemos control y se puede dar la información de que no tenemos ningún tipo de fuga. En el motín no se presentaron fugas y se espera conocer las causas que llevaron a que este hecho se presentara en el Centro de Convivencia Ciudadana de Barranca Bermeja.